Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo a las 3 y 50, se acaba de anunciar ni más ni menos que el remake de Final Fantasy VII Como ya veníamos anunciando esta mañana, parece ser que al final ha sido así y nada, pues ya está, se acabó ¿no chicos? Ya está, se acabó Realmente... Parte de la mesa Realmente ya está, ya está No, en serio, ya está, o sea, ya está, el remake de Final Fantasy VII, no En serio, quizás es el anuncio más importante del... Del... mira que juego más importante Sí, posiblemente el juego más importante, del E3 2015 Posiblemente pues el anuncio de oro, el mayor anuncio que... De hecho, en 3 minutos va a ser Train Topic, posiblemente el este Básicamente eso, va a salir primero en Playstation, con lo cual casi que confirmamos que va a salir en las demás plataformas ¿No? Posiblemente Play First on Playstation, han puesto Sí, pero luego PC... Para Xbox One No se sabe, no se sabe para qué más plataformas puede salir, pero nada, ya está Explota internet Explota... explota internet Explota internet directamente, no... No han dicho... No han dicho fecha ni nada, pero bueno, esto Tendréis el trailer en la descripción ya Y nada chicos, se me cae los cojones del suelo, realmente es el mega... El mega anuncio del año Así que nada, hasta la próxima, chao No... No... No No, no... No...